Por una cabeza de un hombre podrillo que justo en la raya afloca al llegar Y que al pensar parece decir no olvides ser mal, vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza de tejón de un día de aquella burlona y risuérgica mujer Que al jurar sonreendo el amor que está mintiendo, que mal uno queda todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca te besa, toda la tristeza calma, la verdura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida para que me mire cuántos desenganos? Por una cabeza yo puré mil veces y no vuelvo a insistir Pero si un mirar me quiere al pasar Sus labios de fuego otra vez quiere empezar Basta de carreras, se acaba la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si antiguo, se va a ser mi jardín lo quilo Yo mejor me entero que me voy a ser Por una cabeza Por una cabeza todas las locuras Pero si antiguo, se va a perderme mil veces la vida para que me mire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!